como están amigos y amigas nuevamente nos encontramos cocinando el día con Susana de Llegos y el día de hoy tenemos una rica receta como siempre acompáñenme a ver los ingredientes miren tenemos carne molida van a ser tortitas de carne molida con verduras o con la verdura que usted tenga en casa pero yo le voy a presentar lo que yo tengo entonces aquí tenemos por lo pronto miren medio kilo de carne molida tenemos cilantro al gusto un puñito para acompañar tenemos este un poco de pan molido un huevo y le vamos a poner estas especies bien tenemos el sazonador para carne tomillo un poco de pimienta con limón paprika y sazonador universal entonces vamos a ir poniendo una pizquita no es mucho nomás una pizquita y con que vamos a acompañar estas tortitas tan sabrosas este van a ir sazonadas en el comal con un poquito de aceite lo vamos a acompañar con esta verdurita miren es tomate pepino y lechuguita entonces esperemos que les guste y ahorita regresamos miren vamos a iniciar poniendo nuestro huevito a la carne y vamos a ir retirando vamos a poner nuestro cilantro o puede ser perejil para que haya también saborcito sabroso son unas tortitas que van doraditas este vamos a ponerle nuestro pan es un también es nada más viene siendo pues lo que viene siendo esta medidita es poquita que no se quede nada de cilantro vamos a revolver un poquito con nuestro tenedor o con lo que tenga usted alguna palita o una cucharita vamos a revolver muy bien miren aquí estamos ahorita lo voy a hacer ya combinamos bien lavaditas muchas personas pues se ponen guantecitos verdad de cocina los delgaditos pero aquí estamos con nuestras manos muy limpiecitas retiramos tantito aquí y ponemos en nuestro tenedor aquí vamos a ir agregando nuestros sazonadores aquí tenemos sazonador universal un poco nada más así paprika de lo que usted tenga le puede poner la cuestión es que le quede rico pimienta pimienta limón un poquito de tomillo un poquito y sazonador universal este sí es un poquito muy fuerte aquí nada más rapidito para que no me llegue ahí está ya miren aquí ya lo tenemos que voy a hacer ahora con mis manos muy limpiecitas vamos a comenzar y ahora sí a batir miren aquí estamos miren así vamos a estar así lo voy a estar meneando un ratito y ahorita voy a pasar a la estufa a ya hacer a formar nuestras tortitas ahorita regresamos miren aquí estoy con mi carne miren aquí ya hice unas bolitas de carne las va a ser del tamaño que usted quiere y aquí tenemos ya todas nuestras bolitas y las vamos a hacer como si fueran una una este como una como una como una tortillita aquí estamos ya vamos a poner nada más un poquito de aceite al gusto para que no lleven tanto aceite porque ya que también a veces la carne suelta también su propio jugo entonces miren aquí ya tenemos nuestro aceite con nuestro comalito ya tenemos aquí la bolita de carne miren la vamos a hacer así la vamos a apachurrar como si estuviéramos haciendo una tortita una gordita miren así y ya con todo lo que le agregamos usted puede agregar lo que usted guste son chiquitas porque usted las puede no las quiero hacer tan grandes porque le sirven para toda la familia para niños señor para todos también de aquí puede comerlas también de aquí puede comerlas con un va a ser como un lonchecito con una tortita una torta de pan o algo miren más o menos así no tan grandes vamos a ir las poniendo las podemos acompañar con cualquier arroz con sopa la que usted tenga ahora lo vamos a acompañar con verduras con verduras vamos a acompañar aquí esta la otra espero que estén bien amigos y amigas aquí yo también cocinando para ustedes como siempre y pues queriéndolos mucho y extrañándolos también en los ratos que no cocino pues ya sé que hasta el día que me toca hacerlo pero los invito a que sigan conmigo miren aquí esta otra vamos a apachurrarlas para que sean en cualquier cacerolita que usted tenga las puede hacer yo tengo este como comadito y por eso las estoy haciendo aquí miren y ya nada más que estén bien cociditas de un lado y las volteamos como les digo las puede acompañar con cualquier comida sopa, arroz, frijoles y pues yo los voy a acompañar con este tomatito, con pepino y lechuga como para también las personas que están un poquito a dieta y esta es la que vamos a poner para que se cocinen bien o lo pronto esto y así las voy a estar cocinando les agradezco mucho que están conmigo que siguen y les invito a que se suscriban que dejen ahí algún comentario si gustan este y los que no se han suscrito pues suscríbanse les va a gustar la cocina inviten a sus amigos al canal aquí están miren muy ricas y aquí esto pues los vuelvo a amasar las hago bolitas así las hago bolitas y así las voy a seguir haciendo vamos a reservar aquí para ahorita que ya esto lo abro a nuestras manitas muy bien para ahorita irlas volteando para atrás salgan las primeritas nuestras manos muy limpias siempre por la situación que estamos pasando debe que los contagios todavía por algunas partes están entonces hay que seguir cuidándonos espero que todos se encuentren bien ya saben que les mando un beso y un abrazo pues aquí estamos miren muy ricas están cocinando muy sabrositas entonces como les digo usted le puede poner lo que usted guste llevan el huevo, el pan y de los ingredientes lo que usted le quiera poner de ingredientes entonces yo aquí como les digo le puse varios ingredientes para darle un sabor rico miren aquí estamos cocinando vamos a esperar a que se cocinen un poquito ya que estén un poquito doraditas y ya le damos la vuelta y aquí te reservamos las otras miren para seguirlas haciendo estas son tortitas de carne molida con verduras o como una ensaladita vamos a esperar que estén bien cociditas hasta con un panecito como si fuera un pan para hamburguesa también puede quedar muy bien bien aquí le vamos a irle dando vueltecita miren como queda y le vamos a pachurrar para que salga un poquito ya el juguito su juguito de la carne bueno ahí esta muy bien ahí están ya miren que bien ahí se van a estar cocinando y yo como por ejemplo mientras estoy cocinando agarramos una bolita y ahí se calcula la bolita miren y hacer la tortilla no tiene dificultad como si fuera como si fuera a estar haciendo la tortilla y así así nos queda y así vamos a estarlas haciendo amigos y amigas y ahorita vamos a presentarlas ya y a dar algunos saludos que tengo pues miren ahorita vamos a seguir aquí y ahorita regresamos adios miren aquí estamos ya ya terminamos miren estas son nuestras tortitas que las podemos acompañar con arroz con lo que usted quiera y ahorita nada más las tengo aquí con la verdura tomate, lechuga y pepino y limoncito al gusto es como para cuando uno no quiere saturarnos mucho de comida entonces vamos a probarla miren que sabrosa esta vamos a probarla así estaría muy bien miren muy ricas miren muy deliciosas espero que sigan conmigo que me acompañen y vamos a ver unos saludos miren tenemos un saludo para Safari Explorer como esta Safari? que bueno que estas conmigo Nancy Ochoa un saludo y Farid Vergara como siempre al pendiente del canal o son los que tengo amigos y amigas y espero que se suscriban que les pido que estén conmigo siempre por ahí pues me faltan muchas vistas los invito a que me vean que me ayuden a subir el canal si esta ya tenemos dos años casi con los mismos suscriptores ojale que se vengan un poquito más por ahí inviten a sus amigos y amigas que vean el canal y espero que les guste entonces nos vemos para la próxima hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo